Bien, como vimos en la foto anterior, los primeros embriones comienzan a desarrollarse en la base del filamento del estambre. Estos primeros embriones se diferencian muy bien su estructura y su morfología, pero rápidamente se produce un segundo proceso, que es el de embriogénesis secundaria o embriogénesis recurrente, por el que algunas de las células de estos embriones vuelven a entrar en un estado de diferenciación y se producen nuevos embriones. Esto al final, en última instancia, produce una estructura nueva en la que no se observan también los embriones, sino que se ve como un tejido granuloso. Estos son agregados embriogénicos. Y esto se produce en el propio medio, en nuestro protocolo al menos, en el mismo medio de inducción. Una vez que transcurre un tiempo, se obtienen así diferentes grupos. A ver si se ven aquí. Muy bien, ahí se ven los diferentes grupos que irán aumentando de tamaño, irán creciendo a medida que se transfieran a medio fresco, en el que pueden estar mucho tiempo. En nuestro laboratorio tenemos agregados embriogénicos de más de cuarenta y pico meses, sin que pierdan competencia y sin que pierdan respuesta embriogénica. Tal como decíamos, estos agregados embriogénicos pueden crecer en este tipo de medio, pueden proliferar, pero hay otra alternativa, y es hacer la multiplicación, la proliferación, en medio líquido. A ver si ahí se ven. Se ven ahí los diferentes agregados. Cada uno de estos tipos de sistemas, bien sea medio sólido o bien sea medio líquido, tienen una serie de ventajas, o inconvenientes según el caso, que no voy a entrar en ellas, pero bueno, que se sepa que se pueden formar los dos. Es muy sencillo, simplemente para iniciar un cultivo en medio líquido, lo más habitual es utilizar el mismo medio que el sólido, sin agente gelificante. Y generalmente funciona bien. Obviamente se puede optimizar y mejorar la proliferación en medio líquido, pero bueno, como aproximación inicial suele dar buenos resultados. Básicamente consiste en utilizar medio líquido estéril y agregar unos grupos embriogénicos, y a continuación se coloca en agitación, y como en nuestro protocolo, la multiplicación de los agregados se produce en oscuridad, también tiene que estar en oscuridad, en agitación y oscuridad. Una vez que tenemos un cultivo bien establecido, en el que tenemos una buena cantidad de material, bien sea medio sólido, líquido o combinado, el siguiente paso es la diferenciación de los embriones. Para esto, si es necesario utilizar otro medio, que tampoco voy a entrar en qué tipo de medio es, pero que bueno, en este caso, el que usamos nosotros, es este que está aquí, un medio que lleva carbonativo. No tiene nada, si partimos de cultivos sólidos, es coger una porción y colocarla en el medio. Si partimos de medios líquidos, en nuestro laboratorio, hacemos un proceso un poco más largo, que voy a explicar ahora, y que permite que los agregados embriogénicos se extiendan bien por la superficie, y que diferencien de un modo correcto. Muy bien, para ello, utilizamos como siempre material estéril, vasos de precipitados estéril, por aquí, y en este caso, una malla de un diámetro variable, en este caso, de 500 micras, por la que filtraremos las suspensiones. Esto nos permite eliminar los agregados de mayor tamaño, que se forman en el cultivo medio líquido, y que no diferencian tan bien, y quedar con una suspensión homogénea, que diferencia siempre de un modo más sincrónico, de un modo más homogéneo. El proceso es también muy sencillo, simplemente hay que tener la precaución del trabajo en condiciones aséticas, el medio líquido es muy propenso a las contaminaciones, y simplemente debemos de cuidar un poquito ese aspecto. Abrimos esto. Si vamos a reutilizar el sarro, hay que abrir con cuidado. Y simplemente filtramos por la malla. Una vez que está filtrado, desechamos lo retenido en la malla. Ahora va a estar caliente esta pinza. Y vaciamos un poco de líquido sabrante. Simplemente el vaciado es para facilitar ahora la toma de muestra. Muy bien, ahora tenemos entonces, en este vaso de precipitados, una suspensión homogénea, un grupo de agregados de proembriones, muy homogéneo en tamaño, y que es ideal para la diferenciación. Para su siembra, utilizamos una pipeta, una pipeta bien limpia, con una punta estéril, y muy importante, que esté cortada. Si no, los grupos de embriones pueden atascar la punta y no sale nada. Muy bien, entonces, el proceso es muy sencillo. Bueno, vemos aquí nuestra placa, quitando un poco para homogenizar, tomamos, pues, un mililitro de esta, que se ven ahí como los agregados, y lo repartimos, de un modo homogéneo. Muy bien, queda así, perfectamente sembrado, en medio de diferenciación, y en este medio transcurrirá un mes, en las mismas condiciones de cultivo, en oscuridad, a temperatura estable, que en este caso son 24 grados, y se irán formando las diferentes fases de embriogénesis, pasando por corazón, torpedo, cotiledonar, hasta finalmente, bueno, alcanzar ya la, la morfología más desarrollada, que es un cotiledonar bien formado, que será ya el material idóneo para la germinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!